Vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, pero en este caso serían no homogéneas. ¿Por qué serían no homogéneas? ¿Qué mente diferente con las otras? Que estábamos haciendo anteriormente. ¿Qué diferencia ven? Esta parte de aquí tiene un f de x diferente de cero. Entonces, vamos a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Y eso es cómo se resuelven? Pues la solución va a ser la suma de dos soluciones. La y homogénea y la y propuesta. Esta, pues es la solución de esta misma, pero en homogénea. Es decir, la van a forzar a que sea homogénea. Simplemente igualando a cero este. Ya que tengan la yh, que es la y homogénea, van a sacar la y propuesta. Esta y propuesta. Esta depende de la f de x. Es decir, de esto que está aquí. Y depende también. Depende de esta f de x. Van a ir a una tabla. Y ya que saquen la yh y p, van a compararla con la yh homogénea. Depende de esas tres cosas, ¿no? La y propuesta. Primero, hay que sacar la yh homogénea. Que la yh homogénea es simplemente resolver esa ecuación diferencial lineal con fuentes constantes y homogénea. ¿Y cómo se resolvía esa? Pues sacan una ecuación auxiliar, que es una versión algebraica de esa misma. Y nada más resuelven esa ecuación algebraica, ya sea por fórmula general, o por así como productos notables, o factorizando, o despejes, o sintéticas. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier herramienta matemática. Díganme, los números que multiplicados te den 6 sumado 5. ¿Cuál puede ser? Entonces, ¿cuánto debe valer esta m para que esto me dé cero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Debe valer la m. Pues 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? ¿Y cuánto debe valer esta m para que este m de cero? Pues 2. 2 menos 2 va a ser cero. Y cero por algo, me va a dar cero. Ahí están mis soluciones, ¿no? M1 es igual a 3, M2 igual a 2. Si lo quieren hacer de otra manera, pues también pueden hacerlo por fórmula general. Es decir, menos b más menos b cuadrada menos 4, ac sobre 2a. ¿Cuánto valdría b? ¿Cuánto valdría b? Menos 5. ¿Cuánto valdría a? 1. ¿Cuánto valdría a ser? 6. Menos por menos, más. Menos por menos, más. 5 por 5, 25. 4 por 6, 24. 25 menos 24. Raíz de 1. Una va a ser 5 más 1 sobre 2. Y la otra va a ser 5 menos 1 sobre 2. Y otra vez, ahí está M1 y M2. 3 y 2. Entonces, como le hagan, si lo hacen bien, van a llegar a lo mismo, ¿no? Como le hagan ahí. Entonces, M1 vale 3, M2 vale 2. Estoy resolviendo la ecuación característica. Es decir, la algebraica de la diferencial. De la ecuación diferencial homogénea. Es decir, estoy resolviendo esa, acuérdense. Como ya encontré la solución de esa. Ya puedo sacar la solución de la homogénea. Son dos reales... diferentes. ¿Cómo quedaba la solución de la homogénea cuando eran dos reales diferentes? ¿Alguien se sabe la tabla ya? ¿Cómo quedaba? Cuando son dos reales diferentes. C1E a la 3X más C2 E a la 2X. Esa es la ecuación. Esa es la solución de la homogénea. Dijimos que la solución total de la diferencial iba a ser la homogénea más la propuesta. Y que éste dependía de una tabla pero que dependía del F de X. De una tabla y de comparar lo que te dé la tabla con eso que está ahí. Entonces la F de X es esta parte de aquí. Esa es la F de X. Entonces me voy a ir a una tabla la cual tiene algunas F de X ya propuestas. Esta de aquí. Bueno, más bien estas. Esta de aquí. Tienes que ver si tu F de X entraría en alguna de esas. Vean que la primera es una constante por una X a la N. Y vean como queda la YP. Y vean que la segunda es un polinomio. como este que está aquí. Es una constante X a la N más otra. O sea, aquí está el polinomio acomodado nada más. De forma general. Y aquí yo tengo este que es un polinomio igual que esto. Esta es la F de X. Vean como queda la Y propuesta. queda A X a la N donde la N que es es el grado mayor del polinomio. Y va bajando el grado hasta llegar al grado cero. Dice aquí que esta N tanto esta que está aquí como esta otra la del polinomio debe ser enteras y positivas. Si aquí fuera X a la menos 2 pues ya no puedo aplicar la tabla a esta. No puedo usar este método ya. Solamente para estas puedo usar el método de indeterminados. Entonces va a ser así. YP va a ser esto. con mi F de X es un polinomio pues entonces así va a quedar la YP según la tabla. Así quedaría. pero esta tabla está en general también pues tienes que ver cómo queda. Si este que está aquí es cuadrado entonces esta N va a ser cuadrada. Tienes que bajar el grado hasta llegar a la cero. O sea aquí seguiría N a la 1 N a la cero. Va bajando el grado nada más hasta llegar a la cero. Esa va a ser la YP según la tabla. Esto que está ahí. Aquí lo voy a acomodar otra vez. Según la tabla va a quedar AX cuadrada más BX más C. Porque X a la cero pues vale 1. La X. Convierte todo eso en 1. Entonces según la tabla va a quedar así. AX cuadrada más BX más C. Y ya por último que sería comparar. Vamos a comparar cada uno de estos con cada uno de esos. Esos son todos diferentes. Por ejemplo aquí yo tengo un exponente que sube rápido y aquí tengo un exponente que sube un poquito más lento. yo aquí este de aquí es una parábola este de aquí que es una recta y ese de ahí que es una constante se repite se repite alguno de esos. Vean los dibujos y díganme si se repite alguno. Se repite o no se repite. Son diferentes todos. Por lo tanto así va a quedar la YP porque son todos diferentes. En caso por ejemplo vamos a poner que aquí hubiera algo así que hubiera una C3 ahí en la homogénea. Si yo gráfico eso pues es una constante. ahí sí se repetiría esta con esta de aquí. ¿Qué se hace en esos casos? Se le pone una X entonces ya esta constante se convertiría en una recta pero luego esa recta se va a repetir con esta otra recta de aquí. Tendría que ponerle otra X es decir X cuadrada. Entonces ya esta ahora se convertiría en una parábola. Pero luego esta se va a repetir con esta. O sea esta que está aquí. Entonces le pondría otra X más que haría X cúbica. Entonces ya esta parábola se convertiría en una cúbica. Y así hubiera así quedaría. En caso de que aquí hubiera habido una constante pasaría todo eso. Tendría que haber agregado aquí varias X hasta que ningún término se repitiera. ¿Ok? Pero aquí no es el caso ahorita. Aquí no es el caso ¿no? aquí simplemente yo directamente de la tabla. Porque ya comparamos y vimos que no eran todos diferentes. Entonces la Y propuesta esta de aquí va a quedar así. y la solución es la y homogénea más la propuesta. Más sin embargo no hay que dejar aquí las y estas incógnitas de aquí ¿no? Hay que encontrarlas. Debemos encontrar estas incógnitas. ¿Y cómo las voy a encontrar esas? Pues voy a hacer uso de otra ecuación. Una que se llama ecuación auxiliar. ¿Dónde sale esa ecuación auxiliar? Sale de la misma diferencial. Sale de aquí. Vamos a cambiarle el nombre a las Ys. Ahora van a ser YPs todas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esa ecuación que está ahí. Así como está ahí. Dice ahí segunda derivada de YP menos cinco veces la primera derivada más seis veces la YP eso es igual a X cuadrada más X. Tengo que hacer eso con la auxiliar. Para eso me sirve. Tengo que meter la segunda derivada de la YP. Esta de aquí es la YP la que salió de la tabla. La que comparamos y vimos que quedaba así. entonces vamos a derivarla. ¿A qué es igual a la derivada de X cuadrada? 2X. ¿A qué es igual la derivada de X? 1. ¿A qué es igual la derivada de una constante? 1. 2. 0. Ahí está la primera derivada. Ocupamos hasta la segunda derivada. Vamos hasta la segunda derivada. ¿A qué es igual a la derivada de X? ¿Y la derivada constante qué es? La segunda derivada es 2A. Seis veces la YP. ¿Cuál es la YP? La que salió de la tabla y que se comparó con la Y homogénea. Esa es la YP. Vamos a toda esa suma que está ahí. Eso que estoy haciendo es esto de aquí, ¿no? es la auxiliar. Que la auxiliar es la diferencial pero le cambian la Y por la YP nada más. Entonces vamos a decir 2A este por este este por este menos 10AX menos 5B este por este 6AX cuadrado más 6BX más 6C ¿Qué vamos a hacer? Si hay términos semejantes pues se suman en este caso no hay nada semejante ¿no? Va a quedar exactamente así como está ahí porque no hay aquí términos semejantes semejante la primera derivada, seis veces la YP, igual a esto, es lo que me quedó aquí abajo, esta ecuación que está aquí, y de ahí voy a sacar un sistema de ecuaciones, ¿cómo hago eso?, pues nada más voy juntando ahí lo que tenga de fun, ahí las funciones, por ejemplo que si quien tiene X cuadrada, vean esta ecuación y díganme del lado izquierdo, quien tiene X cuadrada, o ponen nada más los puros coeficientes, del lado derecho, quien tiene X cuadrada, esa va a ser la ecuación uno, voy a juntar los que tengan X, del lado izquierdo quien tiene X, aquí está el 1, del lado derecho, quien tiene X, menos 10A, quien tiene X, más 6B, ahí tengo otra ecuación, quien tiene X a la 0, del lado izquierdo, quien tiene X a la 0, pues no hay, recuerden que X a la 0, es como tener una constante, o sea no hay ningún valor, que tenga un valor, que tenga X a la 0, como no hay, voy a poner un 0, del lado derecho, del lado derecho, quien tiene X a la 0, es decir, quien no tiene X, quien más, quien más, ahí tengo otras ecuaciones, en el peor de los casos, me darían tres ecuaciones, tres incógnitas, en este caso, se haría con una matriz, usando Cramer, usando Gauss, o usando inversa, en este caso, es muy sencillo, porque te dan directo, por ejemplo, de la ecuación uno, puedes sacar directamente la A, ¿cuánto valdría A? y B nada más, meto aquí la A, y ya, es todo lo que voy a hacer vamos a reducirle el 10 sextos, ¿cómo se reduce? y si quiero hacer la suma directa, pues nada más, convierto todo en tercios se va a quedar, tres tercios, más cinco tercios, ¿cuánto da eso? y de ahí despejo el 6 no serían, dos por cuatro, ocho, dos por nueve ese sería B ¿se le dio eso a todos? ¿todavía me escuchan, verdad? entonces, ahí estaría B cuatro novenos alguien es diferente entonces la A vale un sexto y la B vale cuatro novenos en la otra ecuación que está ahí metería A y B y así encontraría la C serían dos sextos que equivale a un tercio cinco por cuatro, veinte novenos más seis C despejo y va a quedar veinte novenos menos un tercio pueden convertir todo en tercios digo, novenos para que sea directa la resta esa entonces va a ser veinte menos tres ¿qué sería? aquí serían tres por tres no serían nueve abajo y aquí serían tres novenos entonces serían siete novenos y luego despejo el seis ¿cuánto es nueve por seis? esta es la C esta es la Y propuesta entonces, la completa sería un sexto de X cuadrada más sería menos ¿cuánto valía B? cuatro novenos de X más C esa es la Y pero acuérdense que era AX cuadrado más BX más C así quedaría y recuerden que la solución total es decir de la ecuación diferencial es la suma de las dos soluciones de la Y homogénea más la Y propuesta ¿a qué era igual la Y homogénea? C1 era 3X más C2 E a la que 2X más la propuesta eso que está ahí es la solución es la solución explícita general solución explícita general es decir es una un infinito ahí de curvas ¿no? son una infinidad de curvas si la C1 vale 1 quedaría así E a la 3X y la C2 valiera 1 y a la 2X más ¿cuánto valía la A? 1 sexto 1 sexto 1 sexto de X al cuadrado más ¿cuánto valía B? 4 novenos 4 novenos de X más y 7 sobre 54 eso que está ahí es cuando vale 1 y 1 las constantes ¿no? cuando todas valen 1 las 2 constantes te da esa figura si la C1 empieza a aumentar ¿qué va a pasar? entonces se va recorriendo esta exactamente igual pero se empieza a recorrer esta C1 entre más aumente la C1 va haciendo esto aquí le voy a dar 500 aquí le voy a dar 5000 eso es lo que le hace ¿no? se le va haciendo esto depende lo que valga la C1 si es positiva si es negativa vamos a ver la va a bajar si es negativa pues de aquí la baja ¿no? sí y si es más negativa ¿qué le va a hacer? pues la va bajando más la va bajando desde antes y si es muy negativa entonces entre más negativa sea le va haciendo esto y la C1 la C2 ¿qué le hacen? es muy similar le hacen lo mismo y si es negativa es similar pero va a quedar arriba ¿no? porque la que manda aquí la hace 1 por el exponente que es mayor porque es a la 3X se le hace algo muy similar pero la diferencia es de que si es negativa la C1 la C2 al final de cuentas la va a levantar si es negativa una y la otra positiva va a pasar esto pues ahí está toda una familia de curvas todas son soluciones de la diferencial de esta que está aquí pero tú quieres una que cumpla con esto tú vas a buscar una curva que cumpla con eso tal vez haya una tal vez haya un montón de curvas o a lo mejor ninguna que cumpla con esas dos condiciones vamos a meter ahí la condición dice que cuando X vale 0 Y vale menos 4 ya saben que el A0 que es que es el A0 1 esto se va a ir se va a quedar esto nada más yo ahí puedo despejar voy a despejar así entonces para no tardar demasiado díganme cuánto es en fracción esto 17 sobre 54 cuánto es vamos a sacar un aproximado nada más cuánto hay 7 entre 54 pero punto que 0.32 aproximadamente porque este es 8 convierte este en 5 y este lo convierte en 2 0.32 entonces va a quedar menos 4 punto 32 C1 más C2 esta va a ser la ecuación 1 vamos con la ecuación 2 hay que meter esto ahí pero hay que derivar porque dice ahí que la derivada vale 3 es lo que dice cuando X vale 0 entonces hay que primero derivar eso que está ahí derivada de C1 E a 3 X va a ser saco el C1 E a la U es igual a E a la U por derivada de U más saco la C2 derivada de E a la U es igual a E a la U por derivada de U más 2 sextos de X más 4 novenos por derivada de X es 1 más 0 que este es constante ¿no? entonces eso que está ahí va a ser la derivada 2 sextos que equivale a que a 1 tercio más 4 novenos esa es la derivada de la solución ahí voy a meter yo la condición de condición por la que dice que que la derivada vale 3 cuando la X vale 0 es ahí entonces vale 3 la derivada cuando la X vale 0 ya saben que E a la 0 vale 1 este se va a ir y va a quedar de esa forma despejo el 3 cuartos igual 4 novenos y si quieren pueden convertir todo en novenos así 9 menos 4 ¿qué sería? ahí está la ecuación 2 pues con la ecuación 1 y con la ecuación 2 voy a sacar la constante 1 y la constante 2 como a final de cuentas ya saqué con punto decimal pues ya no me conviene entender esto no tiene caso de tener 5 terzas porque ya saqué con punto decimal ya lo hago todo con punto decimal entonces 1.67 ¿cómo le hago para obtener ahí la C1 y la C2? ¿ustedes qué harían? para obtener la C1 y la C2 ¿qué se les ocurre ahí? puedo eliminar una incógnita por la C2 multiplico toda la ecuación 1 por menos 2 y lo que me dé se lo voy a sumar a la C lo voy a sumar a la ecuación 2 ¿ok? menos 2 por 4.32 ¿cuánto es? menos 2 por C1 menos 2 por C2 y sumo esto ¿cuánto ahora suma eso? menos 3 3 menos 2 2 menos 2 ahí está la C1 ¿y cómo saco la C2? pues meto la C1 en cualquier ecuación puede ser en esta la 2 o puede ser en esta misma en las originales obviamente ¿no? puedo meter aquí la C1 esa es la ecuación 1 y despejo despeje esta no está restando como son dos restas pues es una suma realmente ¿no? es 3 6 4 y 1 eso vale la C2 menos 14.63 y la C1 vale 10.31 eso vamos a meter en la ecuación general de la C1 dijimos que valía 10.31 10.31 y la C2 ¿cuánto vale? menos 14.63 esta es la solución solución explícita particular porque ya no va a ser un infinito así como aquí no de soluciones solo va a ser una nada más una solución 10.31 y menos que era la otra 14.63 no va a ser esa solución nada más solamente esa va a ser entonces entonces se fijan a ver cuando la X vale 0 vean cuánto vale la Y menos 4.0051 ¿no? ¿por qué? porque después es un aproximado esta recuerden que sacamos un punto decimal y redondeamos por eso no dio exactamente la condición nos da un aproximado se dan de cuenta que nos está dando esto nos está dando cuando X vale 0 la Y nos está dando menos 4.0051 o sea casi es el 4 ¿no? porque es un aproximado acuérdense aquí nos está dando ¿no? está dando eso que les digo menos 4.0051 aquí lo estoy viendo 0 menos 4.0051 y la derivada esto es la azul es la derivada cuando X vale 0 vean lo que da 2.11 toda la derivada y por qué pasa eso otra vez yo nos quedo muy lejos quedámonos a ver quedamos muy lejos creo a ver da esto no quedamos muy alejados pues fija suponía que tenía que dar 3 o sea lo mejor ahí cuando decimos redondeo no decimos bien quedamos muy lejos con la derivada aquí dice cuando la X vale 0 la derivada ¿cuánto vale? está muy lejos de eso ¿no? entonces ahí algo está mal ahí vamos con las fracciones a que le dije ¿cuánto es la fracción? me dijeron algo ahí ¿no? no sé pues sí quedamos algo alejados con la derivada con esa se quedó ¿no? entonces a esa está algo alejada la derivada probablemente una constante pues está alejada ¿no? pero real puede ser la constante 2 o no 0 la 1 1 está alejadón ahí había que revisarla bien una constante de esas hasta aquí alguna pregunta están las dos pero había que revisarla digo una constante estará muy lejos una alguna pregunta si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos bueno